¿Qué tal amigos? Bueno, salta la noticia por Diego Arrabal y yo os traigo también una noticia muy parecida que también ahora os voy a explicar el por qué no la he sacado antes y por qué me llega ahora y la saco ahora, ¿vale? Bueno, lo que dice Diego Arrabal, según también mis contactos, es totalmente verídico y os explico el por qué. Es verdad que yo no sabía la historia, o sea, la historia de cuenta Diego Arrabal yo no la sé, así tal cual, pero a mí sí me confirman en el día de ayer que eso es mentira, ¿vale? Que eso es mentira, que se lo está inventando Marta. Claro, yo le pido a esta persona más consistencia, me la da, me la da tarde y cuando yo ya no puedo hacer más vídeo, con lo cual no puedo sacar nada. Estoy intentando que me mande un audio, ¿vale? Si me lo mandase, pues os lo pondría, no sé si con su voz o con voz modulada, estoy a la espera de ello. Pero bueno, primero lo que cuenta Diego Arrabal básicamente es que Marta Riesco se entera o más o menos sabe o intuye un sexto sentido que tiene la mujer, dice algo así, Diego Arrabal, como que Antonio David Flores tiene algo, ¿no? Está conociendo a alguien o algo, ya a él se lo huele, ¿no? Y bueno, pues en ese caso lo que hace Marta Riesco es subir unas historias de Instagram dando a entender como que Antonio David quería volver con ella, ¿vale? Y claro, nosotros pues damos la noticia tal cual Marta nos la da. Antonio David ha querido volver con ella, es lo que dice ella. Claro, a la espera de canto no da viable, eso no es una especulación, quiero dejarlo claro, eso es una realidad, una información que nos da Marta Riesco. Otra cosa es que luego sea verdad o mentira, pero eso es lo que nos dice Marta Riesco, que luego hay otra persona implicada que evidentemente lo desmentirá, no lo desmentirá, ya eso es cuestión de él, ya eso evidentemente entiendo que si quiere entrar en el juego o no quiere entrar en el juego de Marta. A sabienda y conociéndola me imagino que no entrará, ¿no? Bueno, esto es lo que dice Diego, ¿no? Básicamente que estaría conociendo a alguien y tal y cual, y por eso Marta Riesco saca eso, como para que esta persona diga, uff, que has querido volver con ella mientras que estás empezando conmigo, como para cortar la relación. Es algo absurdo, porque al final Antonio David, si está empezando algo con otra persona, da igual que se llame Pepita, que en pasado mañana se llame Juanita, lo que sí está claro es que si está conociendo a otra mujer es porque con Marta no quiere volver, con lo cual me parece lamentable lo que hizo Marta. Es decir, que si tenía pocas ganas de volver Antonio David con ella, las pocas esperanzas que le quedaban a Marta Riesco yo creo que ahí las dinamitó, con el hecho de querer cortar esa relación, ¿no? Y darle un poco la lata a la otra chica, que insisto, se llame Pepita, se llame Juanita, al final va a acabar con otras que no se llaman Marta Riesco. ¿Vale? Dicho esto, que es la versión de Diego Garrabal y que me cuadra bastante con la información que me dan a mí. Como sabéis, por el hecho de haber estado defendiendo a Antonio David Flores, hay ciertos colectivos, ¿vale? Vamos a llamarlo así para no dar más pistas, hay ciertos colectivos con los que yo siempre me he hablado, incluso por voz, que conozco las voces de esas personas, sean hombres o mujeres, ciertos colectivos que por Instagram me hablan. En este caso, me aseguran, me aseguran que han hablado con el implicado y que lo que ha dicho Marta es mentira, ¿vale? Esa es mi información, yo no sé, o sea, lo que vas a contar Diego es una cosa y yo lo único que sé, o lo que me han aportado a mí, sin pruebas es verdad, pero es una persona muy, muy cercana en el sentido de que tiene contacto, no cercana de que sea familiar, sino de que tiene contacto directo con él, con Antonio David, y me dice que es mentira lo que ha puesto Marta Riesco, es decir, que esas historias son mentiras. Esa es la única información que yo os puedo dar, ¿vale? Es la única que os puedo dar. Gracias a esa complicidad que tengo con esos tipos de colectivos desde hace tiempo, es verdad que últimamente he tenido alguna crítica por parte de ellos de forma privada, y, bueno, me corregían como diciendo, Enrique, ¿cómo te crees a Marta? ¿Vale? ¿Cómo te crees a Marta? Lo que está diciendo es mentira. Y le digo, bueno, ¿y tú cómo lo sabes? Claro, le digo, porque una cosa es que sea un colectivo tal y otra cosa es que tenga contacto directo, hasta que al final me dice que sí, que sí, que eso es cierto y que, Enrique, que lo sé en primera persona. Creo que era literal. Si no era en primera persona, creo que literalmente por ahí andaba la cosa. Entonces, claro, tanto la información de Diego Raval, que no sé exactamente si es así, pero bueno, me cuadra con la información que yo traigo totalmente. Me cuadra totalmente, ¿vale? O sea, lo único que os puedo decir es que a mí este colectivo me dice fehacientemente, Enrique, Marta Riesco está mintiendo. No te creas nada de lo que está diciendo Antonio David. Antonio David no ha intentado volver con ella. Y me dice más, las cosas se las llevó hace mucho tiempo a Antonio David. Es decir, que ese bolso que puso ahí o se lo regaló o tiene otro igual o se lo compró para lo que... Eso ya lo estoy poniendo yo de mi cosecha, ¿eh? Ya esto no tengo ni idea. O sea, ese bolso de Antonio David o lo puso ahí queriendo o se lo ha comprado de una marca más barata que, de hecho, no parecía el mismo. Es verdad que no es lo mismo con los filtros que ella se pone más oscuro ahí en el fondo que a plena luz de la calle. Pero es verdad que ella está jugando mucho. Recordad también el vídeo en el cual tenía una cartita encima de un cuadro donde ella se hace las historias. Y bueno, es que está acostumbrada a estas cositas. O sea, ella no da punta sin hilo. No da punta sin hilo. Y bueno, evidentemente, si esto fuera así, si esto fuera así, evidentemente, pues, nosotros hemos tratado la información que nos ha dado Marta. En ningún momento hemos dicho, me creo a pie juntilla Marta. Simplemente dimos la información a sabiendas de que Antonio David no había dado su opinión, evidentemente. Él no había dado su versión. Dicho esto, y corroborada la información de Diego Arrabal, con la que me da un poco el colectivo este que os hablo, cercano a la marea azul, bueno, para que me entendáis, pues, evidentemente, con esto cerramos un poquito más el capítulo a sabiendas... Yo ya lo de que si tiene una novia o no tiene una novia, ya eso no me lo han dicho, ¿vale? Ya eso, Diego Arrabal. Yo ahí no entro porque no me lo han dicho. No porque no quiere entrar, sino porque no me lo han dicho, ¿vale? Así que nada, mi gente, bueno, espero haber aclarado un poquito el tema con respecto a Antonio David y Marta Riesco. Yo pensaba, por un lado, que Marta Riesco, digo, bueno, Marta Riesco es como es, pero normalmente no suele mentir, ¿vale? No suele mentir. Es decir, es una boca chancla, es explosiva, es una persona muy activa, impulsiva, que lo dice todo de primera, pero digo, ostras, es que no creo que se invente esto, ¿no? Y además no es decir, bueno, lo está diciendo entre líneas, no, no, es que lo estaba diciendo literalmente. Es decir, tú lees el texto y el texto es el que es, es el que es. Del que luego no vengas pidiendo oportunidades, que déjame vivir libre... Entonces tú te quedas diciendo, qué casualidad, que Antonio David va a Madrid y ella saca esto. Claro, ella es lista en ese sentido y dice, bueno, aquí dinamito yo el tema. Lo que tenga con, me imagino que será malagueña, me imagino, con una chica en Málaga, con una nueva novia o lo que sea, o alguien que esté conociendo, digo, ahora que está en Madrid aprovecho y me da la sensación de que está aquí. Pongo un bolso que es muy parecido al que él tiene y ya las tuiteras irán hilando. Los tuiteros y las tuiteras irán hilando para que yo dinamite esta relación, ¿no? Y al final, pues bueno, si esto es así, que parece ser que sí, me parece lamentable por parte de Marta Riesco que se haya inventado una cosa de ese calibre. La verdad, me parece vergonzoso. No se puede caer más bajo. Primero, exponer tu vida privada, íntima con tu pareja. Segundo, acusar a Rocío Flores de haber sido la que ha dinamitado a la pareja cuando terceras personas ahí no pintan nada, por mucho que le haya dicho a su padre o haya intermediado por el bien de él, de, oye, le está llevando por el mal camino, que podría entenderlo perfectamente. Y evidentemente, pues, todos han sido cagadas. Pero ya esto último, lo que es mentir sobre algo tan serio y ya luego las puñitas con el tema psicópata y todo el tema este, bueno, ya eso es, no es demandable, no es demandable porque no menciona a quién, pero evidentemente después de las historias, dando a entender que es Antonio David, hablar del libro de psicópata, luego promociona una serie de Netflix de lo mismo, de psicópata, y luego al día siguiente te dice otra, o sea, te dice que está viendo otra serie y tú dices, ¿ya te ha dado tiempo a ver tantas series seguidas? ¿O es que querías darle la pollita a Antonio David? En fin, y ya se está viendo un poquito a la pata y al final va a acabar muy mal porque nadie la va a querer en la televisión y se va a tener que dedicar solo a influencers y a ver cómo le va, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí las noticias. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.